El reflejo del fuego ilumina su cara Mientras cose en silencio cada madrugada Junto a la chimenea siempre está sentada Hasta que la leña se convierte en brasas Cada noche es la última que se acostaba Cada día con el alba saltaba de la cama Brilla sol y María despertó hace horas Después de ordeñar las cabras Después de vender la ropa Mientras avanza el día ella canta limpiando Sonríe mientras cocina Enrique labra en el campo Toda la vida juntos pasión desbordada Fueron dos corazones pero un mismo alma Pero un día en silencio su vida cambió Y la pena más grande su alma inundó Pues Enrique se fue de su lado yaciendo en la cama Y desde ese día la pena y María fueron de la mano Ella no quería seguir respirando Pues nada en la vida tenía sentido sin él a su lado Su gran amor Su Enrique amado Y desde ese día tan triste siempre me decía Quiero irme a su lado no quiero más vida ¿De qué sirve vivir si él no está? Si no tengo sus besos Ni sus ojos me miran Ni el roce de su cuerpo No pasaron muchos meses y faltó María Por fin había conseguido lo que más quería Regresar con su amor y poder descansar a su lado Ellos son mis abuelos Y los sigo añorando Toda la vida juntos pasión desbordada Fueron dos corazones pero un mismo alma Pero un día en silencio su vida cambió Y la pena más grande su alma inundó Pues Enrique se fue de su lado yaciendo en la cama Y desde ese día la pena y María fueron de la mano Ella no quería seguir respirando Pues nada en la vida tenía sentido sin él a su lado Su gran amor Su Enrique amado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!